La séptima carrera premio Girona Fever 2023 Salen muy agrupados los participantes Se destaca por el medio el número 8 Saturday Fever Tiraron un cuerpo de ventaja Lo persigue por dentro el 1 Sí señor A un cuarto cuerpo abierto Lo hace el 12 Francis Álvarez Cuarta ubicación por el medio A medio cuerpo el 10 Pa' qué llorar A medio cuerpo adentro lo viene haciendo El número 4 Carmelito Kat A dos cuerpos y cuarto por fuera Corre el 9 Banderazo A un cuarto cuerpo abierto Lo hace el número 11 Hat JJ El pescueso por dentro Viene corriendo el 7 Estupenda PH 22 29 Los primeros 400 metros Hay lucha adelante Por dentro el 1 Sí señor Por fuera el número 8 Saturday Fever Abierto se suma la lucha el 12 Francis Álvarez Ingresaron En la recta final 520 para el disco El 1 Sí señor Gana el envión Estiró el pescueso de ventaja A la segunda ubicación Corre el 12 Francis Álvarez A cuatro cuerpos y medio Intentando descontar Corre el 9 Banderazo Cuarta ubicación por fuera Para el 7 Estupenda PH 46 50 Los 800 El 1 Sí señor Cuatro cuerpos de ventaja A la segunda ubicación El 12 Francis Álvarez Tercero por fuera Corre Banderazo A varios cuerpos Viene corriendo el 7 Estupenda PH En los últimos 120 metros Para el disco Cosafianza En la delantera Al 1 Sí señor Varios cuerpos de ventaja Ganan la séptima Y cruzaron el disco Cosafianza 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 Cosafianza